quien quiere jugar simón dice simón dice que le den un besito a la bebé de carlán simón dice que le pongan el dedo en la oreja yolo simón dice que le quiten mucho pasto a celeste simón dice que me quiten los lentes suscríbete si quieres jugar simón dice con nosotros